¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ¿Ya me conoces? Soy tu panita pinceladas. Hoy estoy con un con un evento épico. Fíjense, voy a, déjame quitarme acá, voy a abrir tres cofres, tres cofres especiales a ver si el dios Cossack me bendice con algo bueno realmente pues me gustaría. Yo les voy a hacer claro de este cofre de este cofre me gustaría. Nuclear Amplifier es lo que me gustaría. Y bueno, un piloto este, Mr. Bridget, quizás una Puncher también porque no tengo. Y lo demás realmente que pues no me cae mal. Del cofre de 150 me gustaría. De verdad, verdad. A ver, a ver. No hay nada que me gustaría de los 1500 de AU. No hay nada porque ya tengo lo demás. En este cofre lo único que me gustaría ganarme es otra arma de esta Basilisk. Me gustaría tener tres. Así que bueno, voy a, voy a concentrarme gente. Voy a concentrarme a ver qué me sale. No se te olvide de darle like. Y antes de comenzar, te voy a presentar el Discord oficial del canal Pinceladas y Saori Gaming. Sí, les voy a dejar la invitación en el comentario fijado para que vayan y participen. Sí, cualquiera. Sugerencia. Aquí hay un chat de sugerencias. Sí, por acá. A ver, acá sugerencias. Aquí está el chat de revisión de hangar. Ya revisé unos. Fíjense. Y bueno, por acá vamos a revisar estos próximamente. Así que bueno, únete a la familia del canal. Vámonos con el videazo que este video, sí de verdad, quiero ver qué tal salen estos premios. Yo sé que muchos de ustedes dejan las fichas para el final, pero yo voy a intentar concentrar todo, todo en este cofre de 100 para poder ganarme un Nuclear Amplifier. Me salió Abu. Está bueno. Si no está bueno, déjalo en los comentarios. Yo espero ganarme un Nuclear Amplifier. Vamos, Dios, Cossack. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes bendecirme con un Nuclear Amplifier. Me falta uno para tener uno en cada robot de mi hangar. Vamos a ver si sale. Por favor, no me hagas quedar mal acá, Nuclear Amplifier. En Liga Experto me he ganado ya dos. Me he ganado ya dos. Y aquí, en este evento, de verdad, no he tenido suerte en mi cuenta de Liga Campeón. Vamos, 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 vamos. Vamos a la G. Nucamplifier. Yo sé, uff, me salieron 200 monedas de estas. Estaría bueno. Dime, deja en los comentarios en qué lado va a salir. Yo le voy a dar en el mismo lado. Uff, papá. No estuvo mal. No estuvo mal. Voy a ver. Vamos a ver. Bueno, ya me gané 200 fichas de esas que no me caen mal. No me caen mal, pero todavía no me sale un Nuclear Amplifier. No me sale un Nuclear Amplifier, que es lo que sí necesito. Faltan dos cofres. Dos cofres y abro el especial de 100. Ojalá que no me salga una skin. Oh, loco. Puncher. Necesito puncher. A ver. Uff, creo que con esta completo una puncher. Creo que sí. Tendría que revisar. Y vamos a ver. Ahora sí, gente. Tengo. Miren este momento épico, gente. Momento épico. Tengo tres. Tengo tres acá. Tres cofres especiales. Vamos a comenzar con el de 100. Vamos a comenzar con el de 100, gente. ¿Qué me va a salir? ¿Qué me va a salir? Que no sea una skin, por favor. Que no sea una skin. Uh, loco. Loco. Componentes y moneditas. Me jodieron. Totalmente jodido, gente. Me siento defraudado. No salió nuclear amplifier, pero me salieron 200 monedas de estas que no caen mal. No caen mal. Sí, no caen mal. Ahora, en el de 150, ¿qué me va a salir? Deja en los comentarios qué me va a salir. O sea, que me sale algo bueno acá. Realmente, pues, creo que me van a estafar, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si pinceladas tiene suerte. Oh, loco. Nada. Nada bueno. Oh, qué asco. Ay, me salió el piloto. Bueno. Me siento un poco timado. Pero bueno, dicen que lo mejor se hace esperar. Y vamos a ver si me sale la basilisk que necesito. Solamente para tener tres de colección. Oh, loco. Nada, nada, nada. Estos premios especiales. Me siento un poco defraudado, gente. Un poco otraquiste. No puede ser. Déjame en los comentarios qué piensas de estos cofres especiales. Siento yo personalmente que no son premios especiales. No son premios especiales. No te caigo a coba. Me siento un poco defraudado. Pero tengo chance de abrir dos de 200 y abrir otro especial. Vamos a ver si me da chance. Vamos a ver si me da chance. Y el Dios Cossack me bendice. Vamos a ver que salga acá, que salga acá. Ah, loco. Bueno, el titán ese ya lo tengo. Pero sí que sí me gustaría para venderlo. Oh, me parece bastante plática ese titán. Bueno, tengo otro cofre especial. Tengo otro cofre especial. De verdad que esta, la Aegis, me gustaría ganármela otra vez. Y esta que está acá, es lo que quiero. De regla, esto no me interesa nada. Nada. Uf, vamos a ver. Uf, loco. Me salió, me salió la Aegis. Me salió la Aegis. Vamos a ver. Voy a concentrar todo mi key. Me salió en este lado. Oh, loco. Me salió en el lado derecho mío, sí. Oh, me siento como que no sé. No sé. Sea que le doy ahí. No le doy igual al izquierdo. Al izquierdo. No, quedo en el mismo lado. Loco. Ah, bueno. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. De verdad que me siento un poco defraudado. Un poco no. Voy a decir que bastante gente. Pero bueno, voy a abrir dos cofres de este. Y me voy a abrir otra vez los dos especiales. Dos especiales. Perdón, dos de 200. Porque me va a salir otro especial, creo. A ver. Vamos a ver si sale algo bueno. Una Venom puede ser. Una Venom. Me caería bien. Ahorita que me acuerdo. Aquí hay Venom. Oh, loco. No sale. No sale Venom. Venom. Sal. 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 Vamos. Vamos. Venom. Venom. Oh, loco. Puedes skin. Y pudo componentes de estas armas que ya no quiero. Pero. Bueno. Vamos Venom. Vamos. Vamos. Una Venom. Una Venom me cae bien. Bueno, componentes de Venom. Que no es que no me caigan bien. Pero no es igual que una Venom. Uf. Se queda en el mismo lugar. Lo que quiero se queda en el mismo lugar. Pero cuando le doy al mismo lugar. No me da nada. Uf. 1500 de AU. Fíjense. Le voy a dar al mismo lugar. Y no me das. No me das el AU. Me jodas. Ok. Ok. Con que tenemos eso. Cofre. Tú no me quieres. Al parecer. Sí. Al parecer no me quieres. Pura prisma. Loco. Pura prisma. Ya tengo dos. No pienso subir más. No me jodas. No me jodas. Una Venom. Simplemente una Venom. No. Loco. Ah. Bueno. 100 fichas de este. Que no sé si son de 100. O no. Son de 500. Ahora sí. Me faltan dos. Y te di a un tercero. Quedé jodido gente. Quedé jodido. Porque no tengo. 600 monedas. Por lo que entiendo. Sí. No tengo gente. No tengo. Y me salen más armas de estas. Y no la basilisk. Totalmente timado. No sé qué le pasa a mi suerte. Últimamente. Que no me sale nada. No me sale nada bueno. No me sale nada bueno. La única forma. Es que me salgan. Uff. El titán para venderlo. Sí. Vamos a ver si sale el titán para venderlo. No loco. Puga Bulava. Puga Kisten. No. Yo no juego así. Oh. Casi que ahora el otro. El otro. Cofo especial. Bueno gente. Déjame en los comentarios. ¿Qué tal te pareció mi suerte? Yo les recomiendo. De pana. Que dejen esas fichas. Para lo último. Porque no me dio nada bueno. Nada. O sea. Nada. Oh. Loco. De verdad que estuvo muy mal. Esa jugada. Se les quiere gente. No se les olvide. Entra en el Discord. Bye bye. Bye bye.